Un orgullo, una emoción muy grande y una motivación el seguir trascendiendo y qué bueno que están volteando a ver a Santos. Muy bien, muy contenta, estoy muy emocionada. Una motivación, como te digo, el seguir entrenando para llegar de lo mejor allá, que como tú lo dices, son las mejores de México y pues nadie se va a bajar. Sí, claro, te digo, estoy muy emocionada, es una motivación y pues de aquí para arriba no le voy a bajar, al contrario, voy a seguir metiéndole para seguir siendo considerada ya. Claro, sí, es mi próximo objetivo, llegar al premundial, jugar con México y pues te digo, solo queda echarle ganas. Entrenando todos los días, dándome máximo en cada entrenamiento, buenas comidas, dormir bien. Creo que pequeños detalles son los que hacen la diferencia, entonces enfocarme en eso. Claro, sí, es una responsabilidad con tus compañeras, más que nada trabajo mucho en mi seguridad, en cómo me ven ellas y transmitirles lo que aprendo allá para venir aquí a enseñarles a ellas.